¿Qué está leyendo? He estado leyendo últimamente mucho, he estado leyendo un autor ecuatoriano, ese se dice un autor ecuatoriano, el señor José Crispín Galedoy. ¿Cómo se llama? José Crispín Galedoy. ¿Crispinga? No, por favor, Calucho, ¿qué tienes en la cabeza? Además de pelo. ¿Y esa es la familia Crispín? No, la familia Galedoy. Ah, Galedoy. El segundo nombre es Crispín. Ah, ya, 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 ya. No, la familia Galedoy. José Crispín Galedoy. Galedoy. Sí, sí, es una familia que tiene mucha tradición de escritores. Coño, ¿pero a qué biblioteca usted va? Que cada quien me trae uno. Yo leo de todo, Calucho, yo leo de todo. No como tú, que lees los pomos de los champús. A veces, a veces. A veces, a veces. Yo, el señor, la familia Galedoy, son una familia de muchos escritores, desde su abuelo, desde su abuelo, Felipe Pinga, le doy. Desde su abuelo, Felipe Pinga, le doy. Y cuando este hombre lanza un libro, ¿se va al segundo nombre o se queda con el segundo apellido? No, no, no. Él dice, José Crispín Galedoy. Ya, el nombre completo. Ya, ya. No tiene nombre artístico, ¿no? Claro, claro. Entonces, ha sacado un libro que es muy grueso. Yo me lo he devorado. A mí me encanta devorarme lo grueso. Felipe Pinga, es decir, Galedoy, sacó un libro grueso. Un libro grueso, una novela grandita. ¿De qué gordo? Para ya más o menos saber. De más o menos. Sí, ¿de qué grosor? Porque yo realmente leo cuando son... No, no, más o menos nueve pulgadas. ¡Hombre! Sí, sí, yo me lo devoré. Yo le tengo que enseñar ese libro a Lili para que lo lea. Para que lo lea porque realmente ella está viviendo a golpe de revista hace muchos años. Sí, sí. Bueno, a mí me encantó ese libro. Yo me lo devoré completo. En una noche me lo devoré. Usted es un devorador. A nueve pulgadas me las metí. Rápido, rápido, rápido. Completo. Porque es que estaba muy interesante el libro. Ya. Sí, sí, sí. Entonces, la obra se titula... Carlucho, por ti me vengo. Es decir, Galedoy, de nombre Grispin, escribe una obra que se llama Por ti me vengo. Exactamente. ¿No me parece un poco grosero realmente? ¿Qué grosero? ¿Qué estás pensando? Por el amor de Dios, ¿qué tienes en la cabeza? Además de películas porno en VHS. Pero yo soy de las películas. No, yo te trae aquí a Grispin, ya le doy con una película, con un libro que se llama Por ti me vengo. Pero es que no sabes la historia. Es un drama. A ver. Es un drama de la época medieval. Ok. Del rey Franco Jonudo III. No. El rey Franco... No, no, no. ¿Cómo que no? No. ¿No que estás en tu historia, Carlucho? No, 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 que no, no, entendí lo que me dijo. Frank... El rey Franco Jonudo III. Franco Jonudo III, Carlucho. Este rey Franco... Sí. Ok, cuéntame la historia. Sí, bueno, has escuchado del rey Franco, ¿no? Has escuchado. Bueno, él estaba en peligro su reino, porque los vecinos tenían un pleito con su reinado. Querían apoderarse de sus tierras. Claro. Y entonces él tenía un hijo, un hijo muy tranquilo, no le gustaba nada esto del reinado, ni el título de nobleza, ni nada de eso, no le interesaba, quería estar en su torre jugando a Nintendo, Super Mario. Igual de la familia Jonudo. De los Jonudos. De los Jonudos, sí, sí. Bueno, entonces el niño no quería saber nada de eso, pero un día intentaron asesinar a su padre, al señor Franco. Ya. Y al Franco Jonudo. Y entonces le metieron una puñalada. Hace la clave, es decir, un... Lo clavaron ahí mismo. Ya. Y entonces su padre, en su lecho de muerte, le pidió por favor a su hijo, yo sé que no te interesan estas cosas, pero tienes que salvar nuestro reino. Y entonces ahí fue donde el muchacho lo miró y le dijo, padre, no me gusta la violencia, pero por ti me vengo. Qué linda historia. Yo yéndome por otro camino, realmente, como las personas... No, no, y se... Le pidió disculpas, yo pensé que había alguna implicación sexual. No, no, no. El muchacho montóse en su caballo, cabalgóse, corrióse y atrapóse a su enemigo. Está escrito en el periodo romántico. Sí, entonces sacó su espada y le cortó la cabeza a su enemigo. Ya, y ahí mismo le enterró la cabeza y le dejó el resto afuera.